Tengamos entonces en cuenta que Antioquia extendió hasta el 30 de abril la alerta roja hospitalaria, continúa ese traslado de pacientes que veíamos y el plan de vacunación a mayores de 70 años y al personal de la salud. Debido a que las cifras de contagios y ocupación de camas UCI sigue a tope, la gobernación de Antioquia expidió un nuevo decreto que extiende la alerta roja hospitalaria durante todo abril. En Antioquia sigue por encima del 95%, seguimos en la gestión de regulación y remisión de pacientes a otras ciudades, hasta ayer habíamos logrado remitir a otras ciudades 104 pacientes. Sin embargo, es posible que se empiecen a notar ya los efectos de las medidas restrictivas. El departamento ha recibido 555 mil dosis y se han aplicado más de 466 mil. Estas vacunas vienen con destinación para segundas dosis de talento humano en salud y para adultos mayores de 70 años. El gobernador agradeció a las ciudades que vienen recibiendo enfermos trasladados desde Antioquia.